31 migrantes de nacionalidades venezolanas, ecuatorianos y peruanos fueron retenidos por la Fuerza Naval Nicaragüense. Según la información proporcionada por la entidad castrense, este operativo se desarrolló como parte del Plan de Protección a las Fronteras Estatales el pasado 21 y 22 de septiembre, donde se retuvieron dos pangas con cinco con nacionales, quienes transportaban de forma ilegal a 29 venezolanos, un ecuatoriano y un peruano. Entre los migrantes se encontraban ocho menores de edad. La retención se dio a dos y 18 mías náuticas al noroeste de Corn Island, Costa, Caribe Sur, quienes según la naval recibieron atención médica. Los migrantes ya fueron entregados a las respectivas autoridades. También medios locales informaron que durante el fin de semana cinco migrantes resultaron lesionados tras volcarse la camioneta en la que viajaban. El accidente ocurrió la noche del sábado en el sector del empalme de Cruz Verde, en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, donde resultaron heridos tres migrantes de nacionalidad venezolana y dos haitianos, quienes fueron remitidos a hospital Dr. Luis Felipe Moncada. Según los testigos, el vehículo se desplazaba a exceso de velocidad y en una curva el conductor perdió el control y se volcó. Hasta el momento se desconoce la condición médica actual de los migrantes y si ya se determinó la causa de responsabilidad del conductor. Esta no es la primera vez que migrantes se ven involucrados en accidentes de tránsito. El pasado 27 de julio, unos 15 migrantes fallecieron en horas de la noche cuando un bus donde viajaban perdió los frenos y se precipitó a un guindo en el kilómetro 171.5 de la carretera Panamericana Norte, en la cuesta conocida como la Cucamonga, ubicada en el departamento de Estelí. Se maneja que los migrantes se dirigían con rumbo al sueño americano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.